Hola amigos de STEM Sin Fronteras, bienvenidos a Educación Sostenible, una iniciativa que busca resaltar el trabajo de las mujeres latinoamericanas en las disciplinas STEM y resaltar la imagen femenina de la ciencia. Queremos combatir los estereotipos tradicionales de género y etnia en las disciplinas STEM y queremos de esta manera influir en la participación que las nuevas generaciones tienen en programas de pregrado y áreas de especialización STEM en la universidad. Adicionalmente buscamos conectar a docentes y estudiantes en las zonas rurales con la investigación que nuestras invitadas, nuestras científicas latinoamericanas desarrollan en las áreas STEM alrededor del mundo. Hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Carolina Morales Fernández, ella es geóloga afrocolombiana, egresada de la Universidad de Caldas y actualmente está realizando una especialización en sistemas de la información geográfica en la UAN. Carolina es la cofundadora y pertenece a la linda comunidad de Geolatinas, que es una organización internacional, inclusiva, sin ánimo de lucro y dirigida por sus miembros. Ellos quieren empoderar e inspirar a las latinas a que sigan creciendo profesionalmente en sus carreras de ciencias de la Tierra y ciencias planetarias. Un mensaje muy bonito que Carolina nos compartió, que quiero compartir con ustedes, es, me motiva que las niñas se den cuenta que pueden ser mujeres científicas en diferentes disciplinas STEM, que crean en sus capacidades, ideas, proyectos y que nunca abandonen sus propias metas en momentos difíciles. Muy hermoso Carolina, muchas gracias. Y te dejo este espacio para ti, para que nos presentes tu trabajo, para que nos hables de tu experiencia como mujer en la ciencia, para que nos ayudes a incrementar la imagen femenina de la mujer profesional y de la mujer en la ciencia y muchas niñas y muchas mujeres jóvenes encuentren una inspiración para seguir adelante en sus carreras profesionales. Carolina, muchas gracias, el espacio es todo tuyo. Mi nombre es Carolina Morales Fernández, soy afrocolombiana, geóloga, egresada de la Universidad de Caldas, especialista en formación en sistemas de información geográfica. Lo que más me gusta de mi trabajo es aplicar mis conocimientos en las geosciencias, crear proyectos de investigación, ampliar la capacidad de producción de nuevos conocimientos sobre los ya existentes. Durante mi formación académica me perfilé y desempeñé como joven investigadora, principalmente en sedimentología, geocronología y termocronología. Trabajé como auxiliar de docencia colaborando en las prácticas de sedimentología, asesorando a los estudiantes y resolviendo las dudas que tenían en petrografía. Líderé el semillero de investigación de sedimentología. Bajo la coordinación del director realizamos un estudio para las unidades volcanos sedimentarias aflorantes de la ciudad de Manizales, en la que se propuso algunos modelos de depósitos y una nueva propuesta de subdivisión estatigráfica. Mi interés en la geocronología y termocronología surgen de mi proyecto de investigación de grado titulado Geocronología uranio plomo en circones y huellas de afición en apatitos de las unidades Manizales, Tierra Tres Puertas y Chinchiná de la Cuenca, Chinchiná Palestina, Departamento de Caldas. En las ciudades de estas unidades volcanos sedimentarias que rellenan la cuenca neógena han sido establecidas a partir de correlación listo-estatigráfica, excepto para la formación Tierra Tres Puertas, que tiene una adaptación radiométrica, en la que se pudo corroborar con nuestros resultados. Para mí ha sido enriquecedor poder cumplir con todos los objetivos propuestos durante esta investigación y damos nuevos datos que permiten entender un poco más la evolución geológica de esta parte de Colombia. Este trabajo de investigación está en revisión en estos momentos para una publicación. Estamos en una segunda etapa que vamos a realizar la geoquímica y la tectónica. Puedo decirles a todos que el mejor laboratorio que tenemos a la mano para realizar investigación es el campo. Quiero darles las gracias a Extensio Fronteras por permitirme este espacio para que conozcan un poco más de mí y de mis experiencias. Gracias. Gracias.